Estamos otra vez en la batería J4 de Cabo Silleiro, en la zona de Bayona, Pontevedra. Hasta el momento solo he publicado un par de vídeos sobre los proyectores de costa, del frente de iluminación, las zonas con construcciones específicas, y en este vídeo vamos a visitar dos de los sitios de más difícil acceso y a conocer algún tip ampliamente desconocido sobre la batería. Me encuentro sobre la cubierta de la primera pieza, pero no siempre fueron cuatro. La batería se comenzó a construir en los años 40 y el proyecto inicial constaba de tres piezas de artillería, Vickers de 152 milímetros. He destacado en amarillo las casamatas que las abrigan. Durante los primeros años de artillado se procedió a añadir una cuarta pieza, separada esta del eje principal que comparto, las otras tres. La segunda y tercera pieza proceden del artillado de los años 20. Sirvieron antes de la guerra civil dentro del regimiento de artillería de costa de Ferrol. Aunque la batería de Silleiro nunca entró en combate, las dos piezas intermedias sí sirvieron en acciones de guerra, durante los pocos años que estuvieron artilladas en el crucero Navarra. Dicho crucero, ya prácticamente dado a baja, se reacondicionó en el arsenal de Ferrol en los últimos años de la guerra civil. De esas seis piezas que os he marcado igualmente en amarillo, dos de ellas son las que sobreviven actualmente en la batería de Cabo Silleiro. No han estado siempre tan estáticas. Y por muy raro que os parezca, esas tres primeras piezas que se artillaron, se artillaron en pozos abiertos. No tenían casamata, no tenían protección, aparte del escudo propio que trae la pieza para proteger a los sirvientes. Entonces, ese artillado de los 40, tras la guerra civil, se hizo en plena Segunda Guerra Mundial. Y en diversos puntos de la costa española, se procedió a hacer artillados de emergencia, con la mayor celeridad posible en una España de posguerra. Y espero que os haya gustado esta parte. Y ahora vamos directos a las dos posiciones más complicadas de acceder dentro de la batería. A esta visita no voy solo, se viene Jonathan, Marcelo que saluda, y Pedro del blog Entre Ruinas, que se nos ha desmayado al ver este nutrido grupo de chicas de Medina del Campo. A ver si alguna llega a ver el vídeo. Todos muy majos, seguidores de la página. Nuestro primer objetivo es acceder a la primera pieza. A diferencia de las otras, no tiene acceso directo. Hay que subir cuatro tramos de escaleras que están en muy mal estado. Este es el hueco del montacargas, y estamos en la zona del polvorín. Ambos lados de esta sala, hay dos espacios. Para almacenar carga de proyección, pólvora, y los proyectiles. Aquí tenemos una foto de este mismo espacio, antes de que sopletearan y se llevaran los ascensores. Foto que está en el grupo de Facebook, y no sé aún quién es el autor de la foto. Podéis ver un pequeñito esquema de cómo era el ascensor. En la parte baja a la izquierda, está el motor, el sistema de elevación manual, etc. Hay bastante humedad en estos cuatro tramos de escaleras. Y dos de ellas prácticamente les queda un hilito de nada, un centímetro de metal, antes de que se separen totalmente en la parte alta de la pared. Vamos subiendo poco a poco los tramos con cuidado. Y tratamos de subir con mucho cuidado para minimizar las vibraciones. A Pedro le ha costado un poco, porque tiene un poquito de vértigo. Pero ha subido, está todo contento. Esta es la parte superior del ascensor, donde se realizaba la recepción del proyectil o las cargas. Hay dos. Aparte de estar duplicado, cargas y proyectil se subían separadas. Este hueco será nuestro siguiente objetivo. Y está antes de cada pieza. Y por ahí discurren las conexiones que iban hasta la base de la pieza. Mediante las cuales se enviaban los datos de telemetría, desde el puesto de mando. La pieza está bastante deteriorada por el paso del tiempo y sin mantenimiento. Faltan un montón de pedacitos. Han sido sopleteados y llevados igual que los ascensores. Las barandillas laterales... En el momento de cierre de la batería y el sellado, se retiraron algunas partes para evitar que la pieza pudiera ser operativa. Como en la culata, se hicieron algunas perforaciones y se soldaron en puntos específicos. El resto de la mecánica de las piezas fue robada posteriormente. Por chatarreros. Y hasta aquí la visita en la cámara de tiro. En un vídeo más adelante haré uno más detallado de la pieza y del interior de la cámara de tiro. Como Pedro casi se lleva la escalera, no la suelto, la llevo yo. Voy cargado yo solito con la escalera por aquí. A ver quién es el chulo que me la quita. Ya este día había bastante gente. Todos interesados en conocer un poquito la historia de la batería, etc. Ahí Pedro les cuenta un poquito, les da algo de información. A mí cuesta un poquito más sacarme las cosas. Entre otras cosas porque llevo la escalera. No estoy ahí para pararnos a hablar. Venga, vamos, vamos a avanzar. Y efectivamente, el sitio más complicado de acceder es por la vía de servicio hasta la parte inferior de la pieza. Aquí tenemos un pequeño esquema de una casa mata, más o menos. Y vamos a descender, qué decir, y voy a descender por el espacio mantenimiento. Toma, que cual es bueno. A ver, si se graba. En este sitio apenas ha entrado nadie, aparte de los recuperadores que se han llevado todo. Y que yo sepa, Silvio Videira, uno de los 1200 y algo seguidores de la página, que era cosa de un año y algo, dos años, bajó hasta abajo. Me pasó unas fotos. Bueno, igual. E importante si vas a bajar. La altura será unos 6 metros. 6 metros y algo. La escalera estaba... La escalera es súper endeble, extendida de todo. Las chavalas estaban viendo que yo me mataba. Y el error que he cometido es colocar justo la escalera del lado que está el hueco para entrar abajo. Resultado, a medio camino tuve que subir, dejar la cámara, volver a bajar y a media altura hacer una pequeña maniobra para desplazar la escalera justo al lado contrario de que está el agujero de entrada. Me pasáis la cámara y abajo no pasa nada. Todos nosotros, que te vas a caer, cuidado, que se va a romper la escalera. Si esa escalera hace así... De manera relajada, si la escalera aguanta, estoy sobre la escalera, no colgando en el medio de la escalera. ¿Veis que en la parte izquierda quedan las marcas aún de los cables y las guías? ¿Y qué podemos encontrar ahí? Al final estamos a punto de llegar. Lo que hay es... Nada. Los recuperadores que se han llevado las cosas se lo han llevado todo, ¿no? O sea, no han dejado ni un cablecito. Ahí está la base de la pieza que mirábamos antes con los engranajes. Muchas gracias. Y el vídeo acaba aquí. Espero que os haya gustado. Es bastante cortito. Cortito. Y ahora al final os dejo un par de... Un par de cortos con las chicas y Marcelo. Que se lo dejaban ahí, tío. El Pedro y... Pedro y Jonathan se piraban y dejaban al pobre Marcelo ahí. O sea... ¿Qué me estás contando? Son unos cafres. Y unos minutitos de las chicas que se quedaron con el... Se quedaron con la cámara. Y luego, ala, ya fiesta estaban ellas con la cámara. Muchas gracias a todos. Y si os ha gustado el vídeo, darle un like, compartirlo, hacerme un favor. Apuntaros en la página de baterías de costa de las Rías Bajas. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidado ahora, Marcelo, que ahora hay caída, ¿eh? Hay... Se han pirado. Esperad, pero que dejáis ahí a Marcelo. ¡Qué cabrones! Os habéis pirado y os dejáis ahí. ¡Venga! ¡Dale a bajar! ¡Dame una mano! ¿Qué mano me tiráis de la izquierda? Venga, te pones, tío. Te caes otra más atrás. Pero agárrame bien, así no, coño, que así te caes. ¡Venga! Ahí, sincero, muy bien, tío. Pero os fuisteis, y se dijo esto... ¡Venga, tío, que fuerte! ¡Denme diña en el campo! este momento de aquí es gracioso a mi me hizo gracia nos hemos pirado y se quedan todas como en plan de nos dejan aquí con la cámara estos tíos se piran por ahí hola chavales así que les hicimos una pequeña visita esto es lo que viene siendo el agujero venga, todo sabe el agujero ¿veis? el agujero es una pequeña salida de emergencia y también para gases en la cuarta pieza la que está más abajo el del golpe he sido yo que estoy tapando el agujero no vamos a dejar el agujero abierto y que venga alguien y se osconfie 6 metros y algo que si visitáis el sitio podréis ver que la casa mata es totalmente distinta a las otras 3 vea, ahí estoy hablando con las chavalas se habían venido unos días a casa y le digo yo, joder entonces invitáis a casa y una amiga y venís de golpe ¡Vente! se ha echado unas risas compartaros bien sed buenos hasta la próxima ahora sí que me voy